Marta Sánchez, ¿cómo le va? Súper. ¿Bien? ¿Bien o más o menos? Súper bien. Bailé genial, ¿no? Se te vio en la previa fastidiosa y en el post también. ¿En qué previa? En la previa antes del baile. Son unos pesados, hablando de tonterías. A mí no me gusta estar en la tele y que se hable de peleas. Me gusta hablar de bailar y de amor. De amor. ¿Te gustaría seguir? Sí. ¿Más convencida? No, estoy muy convencida. Bueno, si me siguen votando así porque bailan más los bailarines, pues la verdad es que no lo veo justo. Es cierto que Listorti puso en Twitter que te fuiste enojada del piso. Hola. Sí, y como refunfuñando, como diciendo no vuelvo más. Qué va, lo que pasa es que se encanta vernos enojados. Fue muy enojada, dijo que no baila nunca más. ¿Quién dijo eso? Listorti. Está de coña. Pero le dijiste eso, no vuelvo nunca más. No, no, le dije que me tenía que ir mañana. Mi hija me está esperando desde el día 1 de agosto para empezar sus vacaciones. Empieza el colegio en Miami dentro de dos semanas y media. Y yo tengo que estar dándole unos días de vacaciones a mí. En la sentencia no vas a estar. No, mañana me voy. Bueno, no, aclaremos esto. Aclarándose o no, vamos a entender. Marta Sánchez, más allá de que le gustó el puntaje que le pusieron, el esquema es esto. Si yo no voy a sentencia, ni a duelo, yo me quedo en el bailando. Porque mañana me voy, por hoy, a Miami a estar con mi hija. Quiere decir que si está en duelo y sentencia, Marta Sánchez... A directo al teléfono. Es que va. No bailo.